La disputa de Breton va a pasar menos años en la cárcel que presos políticos comunistas. Que violadores salen con 7 años. Que pedófilos ni siquiera entran si han estado en la iglesia. Eso nos obliga a aguantar día a día. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar este orden injusto y absurdo? No quiero que brinden con mi sudor en sus yates. Quiero ahogarlos en mi sudor. Nunca en el olvido a los héroes de la clase obrera. Nunca en el olvido. Hemos de girar el mundo y llorar al revés. El malvado está condecorado, el héroe preso es. Si con verdad se hace ruido, te legalizan el partido. Como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon para que los derechos no los coman. La mayoría no ha cogido un arma en su puta vida. Pero los llama criminales, un sistema genocida. Sin juicios limpios ni prueba alguna. Los condena casi a perpetua esta asquerosa dictadura. Gran parte de la izquierda calla a miserable. Se pasarán a la derecha cuando el dinero gane. Aunque su silencio ya sea hacerle el juego. A quienes se cierran a la dignidad en el tal ego. Yo llego con fusiles entre los dientes. Dispararemos realidad a aquellos que nos mienten. Nunca me lo olvido, en vosotros siempre pienso. Soy de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja esté yo, ahora no está yo. Vuestra situación es pesadilla y irracional. Mientras los cerdos del peso entonan a la internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. ¡Libertad, presos políticos, antifascistas! La gente va tan viva y no se moja. Disculpe, señorita, mi personalidad roja. Esta es la generación más ignorante de la historia. Quería pedirle información, a sus amos odia. Rapeo realidad, esto no es una peli. Somos hijos de la rabia de Marx y de Leli. Y tú si te callas no te llame revolucionario. Injusticia, sin justicia en Palestina o en mi barrio. Y no me digas, no dispares. Si hacen la vida imposible a presos y a sus familiares. Rubalcaba, prueba no acceder a aislamiento. Si se te cae la baba con tanto sufrimiento. ¡Fascistas, os voy a joder hasta la muerte! Y baterías son lágrimas que te rejas se vierten. ¿Será justicia o el mundo acabará? Mientras resistiremos como pueblos del Sáhara. ¿Quién merece más la libertad? ¿Qué quienes más lucharon por esta? ¡Nunca en el olvido! ¡Nunca en el olvido! Y vosotros siempre pienso, soy de los mejores si estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje, valor. Lástica que la burbuja exterior no estalló. Vuestra situación es pesadilla y nacional. Mientras los celos de peso en toda la red internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. ¡Libertadres a los políticos antipatistas! Los barrotes vomitan, otra sentencia fría. Ojalá un diastrote, toda su hipocresía. El Estado nos quería a todos ser cerrados para no reclamar el mundo que nos han robado. Los políticos se preocupan, se agarra el micro, porque su democracia solo es poder para los rincos. Normal que un Estado fascista tema, alguien que se emociona a todos poemas de camarada arena. El Estado nos quería a todos ser cerrados para no reclamar el mundo que nos han robado. Los repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. ¡Libertadres a los políticos antipatistas! ¡Libertad!